¡Eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año B.U. Milet Figueroa está en boca de todos en Argentina por su reciente relación con Marcelo Tinelli, el millonario conductor, ícono de la televisión argentina. Muchos dudan que el amor de Milet hacia Tinelli sea verdadero, ya que algunos la calificaron de interesada. Sin embargo, para los hijos de Marcelo esto no sería así. Marcelo Tinelli llegó a Punta del Este para celebrar el año nuevo en familia, incluso contrató a un DJ para recibir el 2024. ¡Eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año B.U.! ¡Te amo! ¡Feliz año a todos! Milet Figueroa no dudó en compartir con los hijos de Marcelo, al parecer la nueva madrastra de los Tinelli ha tenido buena aceptación. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Lo cierto es que la parejita no dejan de mostrarse enamorados por todos lados y estarían conociéndose mejor. ¡Eh! ¡Feliz año! ¡Feliz año B.U.! ¡Te amo! ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año! 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 ¡Feliz año